Bueno, mirá la vista espectacular del dique La Florida, acá del mirador del trapiche. Genial, genial el lugar este. Está impresionante el mirador. El dique La Florida que es uno de los más grandes de acá de San Luis. Mirá los veleros que andan ahí. Bueno, este dique podés venir a pescar y podés venir a nadar en embarcaciones eléctricas o así por veleros o cosas así de remo. Como se acerca la temporada y si estás interesado de venir para acá, te vamos a comentar el precio de las cabañas y de la gastronomía de este lugar. Bueno, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los encontramos por acá a Sefca, ¿no? Andamos por el trapiche ahora. Mirando un poquito por acá a ver cómo está el día. Está fresco ahora, por eso mucho viento, por eso no encontramos dónde ir a hacer un videíto. Y bueno, los vinimos para acá, por este lugar. Convengamos porque de todos lados hay viento, entonces y está fresco. Eso es lo que pasa. Claro, bueno, hemos elegido acá trapiche porque es uno de los lugares más turísticos, pero en realidad hay poca gente ahora, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos por acá. Algo va a salir. Bueno, primera impresión acá del trapiche. Está mucho más verde. Eso sí lo hemos encontrado más bonito en colores. Y agua sí hay poca, a pesar de que hay algunos lugares como este que está bonito ahí, en la cascadita. Debido a que se acercan ya las vacaciones, el tiempo que la gente sale a dar una vuelta o en realidad disfrutar un poco de otros lugares, los hemos venido por acá por el trapiche y vamos a consultar algunos precios de cabaña o de hostería para dejarles a ustedes, ¿no es cierto?, una orientación a los precios, ¿de acuerdo? Ahora está todo variable, como todo, ¿no? Pero bueno, para que tengan una referencia con qué se van a encontrar si vienen a visitar este lugar. Bueno, hostería del ciervo, no encontramos nadie para que nos brinde información del lugar. Está cerrado, así que, bueno, quedará para otro momento, entonces. Sí, le mandamos un saludo a gente que los atendió, que estaba hospedándose en ese lugar. Bueno, también nos lo vimos por Papagayo y te vamos a tirar unos precios ahí de las cabañas y de la hostería cuánto cuesta hospedarse en ese lugar. Papagayo es un lugar que está sobre la ruta 1, al costado de la sierra Comechingone, y bueno, tenés para hacer unos lindos senderos también por ese lugar. Bueno, una cabaña acá en Papagayo, si te está saliendo, digamos, en precios son muy variables ahora a la vez, ¿eh? Te puede salir una cabaña entre 13.000 pesos y 28.000 pesos la noche. También depende de los servicios que tengas, si tiene pileta y esas cosas, y los lugares, ¿eh? Pero son muy variables los precios que hay. Bueno, si querés también turismo aventura o querés salir a disfrutar de las sierras, bueno, te podés venir hasta Carolina, la Carolina, digamos, que ya tenemos un video ahí, y disfrutar ahí de un montón de excursiones que tenés por hacer por ese lugar. Así es. Muy bonito, ¿eh? Lo tenés también cerquita de acá, de Trapiche, bueno, es el corredor turístico que tenés por acá, ¿eh? Muy lindo también Carolina para hacer aventuras de todo tipo por ahí, ¿eh? Tenés la excursión a la mina, tenés, qué sé, el cerro Tomolasta. El museo. El museo. Sí, el museo, el... ¿cómo es la parte del oro? Ahí para que te sacan a la orilla del río para que descubras oro. Sí. Bueno, un montón de cosas que tenés. Y tenés la gastronomía también ahí, ¿eh? Bien, exacto. Que es muy buena gastronomía, ¿eh? Bueno, uno de los lugares más turísticos que tenemos acá en San Luis es Potrero de los Funes, ¿eh? También podés venir y disfrutar ahí del lago, tenés el hotel internacional también para los que... Bueno, hay que tener un poquito de plata ahí. Sí, ¿eh? Bueno, pero tenés un montón de cabaña, disfrutar el lago, tenés para hacer también la... ¿Cómo es el Salto de la Moneda? Es el lugar muy lindo para hacer sendero y, bueno, un montón de lugares más que tenés para recorcer, su gastronomía, sus negocios y, bueno, un montón de cosas para hacer por ahí. Tenés camping, tenés un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes todas las comodidades, todo, la verdad, que no te vas a aburrir. Sí, Potrero de los Funes es uno de los lugares más turísticos y está cerquita de lo que es el centro de la capital de San Luis, digamos. Sí. Bueno, acá en Trapiche también tenés lo que son lugares de gastronomía. Vamos a ver si averiguamos un poquito cuánto sale degustar y qué es lo que ofrecen para venir a comer acá. Nosotros tenemos, ofrecemos chivo, pollo, milanesa, menú a la carta, pero nos especializamos básicamente en lo que es chivo. Tenemos chivito todo el año. También tenemos habitaciones con baño privado. También brindamos servicio todo el año. Ofrecemos desayuno, media pensión, pensión completa. Bueno, estamos ubicados como ve frente al río. Tenemos mesas disponibles que están al lado del río, con asador propio también. O sea, ¿tienen cabañas ustedes acá? Lo que tenemos son habitaciones. Habitaciones. Son habitaciones con baño privado. ¿Qué es más o menos? ¿Cuánto está? Y ahora más o menos. Estamos cobrando 12 mil pesos para dos personas con desayuno incluido. Después se puede armar una tarifa de media pensión, pensión completa. Eso se arma en el momento, cuando lo requiere. ¿El menú de chivo, cuánto está saliendo ahora? Se alcanza a ver muy bien. Bien, ahora el chivo lo estamos vendiendo en 5.800. La porción sale con papas fritas o ensalada mixta. Bueno, ya vieron acá, es uno de los restaurantes más tradicionales acá de lo que es el Trapiche. Ya pudieron ver ustedes y escuchar ahí a la chica los precios que hay para si tú quieres venir y desgustar algo acá, tenés chivito, que es el plato tradicional. Creo que a todos les gusta eso, ¿eh? Bueno, otro de los lugares que también he mandado averiguando un poquito qué es lo que sale, lo que es cabaña, es Novolí. Ahí tenés un montón de cosas también que podés hacer. Novolí es un pueblito que está a 50 kilómetros de San Luis Capital y, bueno, podés unir lo que es Novolí con el Trapiche a través de la ruta 9 y subir a los 2.000 metros por la montaña ahí. También podés hacer un sendero por el costado del río, que ahí también tenemos un video nosotros que se lo dejamos ahí arriba. Pueden visitar ese lugar, tenés restaurantes también para comer, degustar los platos tradicionales de esa zona, ¿eh? Así es. Así que muy lindo lugar también para visitar si venís por acá por San Luis. Bueno, mirá, te mostramos algo acá también en el Trapiche, no se podía quedar atrás. Por ejemplo, una cabañita acá, cabañas Don Juan, que son estas que están acá, ustedes las pueden ver ahí. Miren qué bonito. Las cabañas te están saliendo 25.000 pesos a la noche para 4 o 5 personas. Cuentan con Wi-Fi, DirecTV y pileta. Y bueno, y están ubicadas al costado del río. Bueno, ya pudieron ver Trapiche, un lugar de excelencia en turismo, muy nombrado a nivel mundial Trapiche. Ya les ha pasado que lo están preguntando siempre de este lugar y, bueno, cuánto cuesta una cabaña, cuánto venir, cuánto cuesta venir a hospedarse a este lugar. Y bueno, por eso es que le estamos dejando ahí algunos precios de algunas cabañas que hemos visitado por acá. ¡Gracias! 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 Bueno, otro de los lugares que también hemos visitado y bonito y turísticamente... ¡Furor, eh! ¡Ah, sí! Es San Francisco del Monte de Oro, que lo tenemos a unos 100 kilómetros de San Luis Capital. También tenés ahí un montón de lugares para recorrer, senderismo, aventura... Bueno, tenés para hacer un montón de cosas. Cascadas, un montón de cosas. Sí, sí, mirá que lo hemos mandado y tenemos varios videos por ese lugar. Así que echenle un ojo al canal, que ahí van a ver todos los videos que tenemos por ese lugar. Bueno, también tenés cabañas, tenés camping, que ya hemos estado en los campings nosotros también. Sí. Y bueno, y ahí le dejamos poquitos precios. Sí, para que tengan más o menos una noción de lo que va a salir. Aunque pueden variar a algo, pero ya más o menos tienen una idea. Así es, che, está uno que está ladrando por ahí con una máquina. Sí, están trabajando, sí. Los está arruinando el sonido del video. También pueden disfrutar de la gastronomía ahí, ¿eh? Sí. Le dejamos ahí unas imágenes también de un señor ahí que tiene un comedor espectacular, que siempre sabemos llegar ahí a ese lugar. Y también tiene cabañas para que ustedes puedan venir y hospedarse ahí, ¿eh? Así es, sí, sí, también tiene... Y tiene pileta también, porque tenés con piletas y sin piletas. Así es, gente. Bueno, seguimos, ¿eh? Así es. Bueno, seguimos mostrando un poquito lugares por acá, por el trapiche, que está espectacular. A pesar de que hay poca agua en el río, pero bueno, se mantiene bonito. Ahora lo que llovió un poco ya está más verde. Y bueno, miren qué impresionante ahí, qué bonito que se ve. Bueno, acá muy cerquita del trapiche también tenés la Florida. La Florida es un lugar espectacular, con el dique, el lago ahí. Es uno de los lagos más grandes de acá, de la provincia de San Luis. Y la verdad que es hermoso por ahí. Tenés un montón de balnearios, camping. Y bueno, tenés muchos lugares para visitar ahí. Así que si querés, si te venís acá al trapiche, estás en una cabaña acá, o la Florida, Mila, bueno, visita ahí la Florida, que está hermoso también, ¿eh? Bueno, Milito disfrutando acá también. Este, no vayan a creer que lo tengo siempre atado con la soguita, ¿eh? Lo que pasa es que hay perros grandes y, bueno, pueden hacerle daño, ¿eh? Porque él es muy sociable y se arrima a los perros grandes. No, mirá, hay un chivo, parece que fuera ese, sí, un chivo. Ese me parece que para fin de año, se lo comen, ¿eh? Y ya, 77, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, IHeaven money. Y ya, 88, 30, 34, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 36, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 35, 35, 36, 38, 37, 39, 35, 24, 35, 36, 36. Música Bueno, seguimos un poquito más por acá, por el trapiche, disfrutando de un día maravilloso por acá, porque a la final se presentó un día lindo, así que bueno, estamos disfrutando de todo esto, de este lugar que está hermoso, está hermoso. Música Y ustedes, que hay una serie de puestos, acá, costeando lo que es el río, y en este otro sector, tenés más también, que vienen por cada uno en sus puestitos. Música Bueno, en esta placita, te colocan siempre puestitos de venta, desde las tardes suele estar yendo por acá, especialmente los fines de semana, tenés este rubro por este lugar. Música 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 Bueno gente, que les ha parecido este videito que hemos hecho por acá por el trapiche, le hemos traído un montón de cosas, precios de cabaña, precios de la comida, cuánto cuesta, digamos, almorzar si vos venís a pasear por este lugar. Música Este, y bueno, y también de los otros lugares que hemos visitado anteriormente. Música Sí, así también. Música Bueno, este, ¿qué te ha parecido vos? ¿Cómo lo ves trapiche ahora? Música Música Espectacular, como siempre, mostrando todas sus bellezas, la verdad, y su encanto en la gente, en su amabilidad. Música ¿Viste? Muy lindo, muy lindo está, lo he notado mucho más verde a pesar de que haya oído poco, pero bueno, está, está, está bueno, está bueno trapiche ahora. Así que, bueno, ya estaremos cerrando este video, ¿no es cierto? Por acá. Sí, ya estamos cerrando, ya los vamos, estamos orientando para que vayan teniendo una base, ¿no es cierto? Para las vacaciones, ¿sí? Exactamente, si el que quiera venir a disfrutar por estos lugares, hermoso trapiche, tenés también lugares muy cerca de acá de trapiche, como la Carolina, Paso del Rey, este, y bueno, tenés otros lugares más cerquita también por acá que los podés visitar. Servidor, también lo tenés acá, que también tenemos imágenes ahí cuando tuvimos una vuelta en ese río que está hermoso por ahí. Bueno, este, desde acá el trapiche ya estamos cerrando y los vamos a estar viendo en un próximo, ¿eh? En un próximo video, mostrándole alguna otra belleza y bueno, no se olviden de nosotros, de suscribirse, de darnos un like, de compartir, ¿sí? Y así eso lo favorece y podemos mostrarles todas las bellezas que hay en cada rincón. Así es, gente. Bueno, desde acá el trapiche les decimos hasta un próximo video. Chau, chau, gente. Chau. Chau, chau, chau. ¿Y milote? Y milote me suena mordiendo. ¿Qué hacemos con este milote, eh? Entendemos. Bueno, ¿y qué hacemos con este milote? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer con este perrito? Mira, parece el de Rey León Gracias por ver el video